En cumplimiento a una invitación hecha por el Instituto Antonio Nariño, se realizó una charla sobre la importancia de la ética en la comunicación a alumnos de noveno grado, en cumplimiento a la labor de responsabilidad social que cumple Enlace Televisión, un espacio que permitió a jóvenes de esta institución conocer sobre lo valioso del buen sentido de la información realizada con respeto y verdad a quien se requiere informar. En el grado noveno lo escogimos en conjunto con los profesores que acompañan el proceso académico a los estudiantes y vimos la necesidad de empalmar ese tema en ética de la comunicación en el contexto socio-juvenil. Bueno, el objetivo es más que todo que los estudiantes aprendan el contexto donde ellos viven, el entorno donde ellos se mueven, no es simplemente la parte académica, el tema como tal, sino potencializar las habilidades de ellos. Atentos estuvieron los estudiantes al desarrollo de esta charla que realizada por Enlace Televisión sirvió para mostrar cómo desde esta área se cumple con el apto y responsable de informar siendo veraz y oportuno. La charla nos sirvió de modo cultural para nosotros los estudiantes que somos una nueva generación, también nos sirve como tipo de conocimiento a partir de que la ética de medios de comunicación influye tanto en nuestra ética como en nuestra labor como seres humanos y como personas de la sociedad. Además de que podemos estar aprendiendo de cómo aplicar estos valores en nuestro colegio, podemos aplicar el conocimiento de la comunicación en nuestras materias y podemos relacionar nuestro énfasis con cada área que veamos en nuestro planteo educativo. De esta manera Enlace Televisión le cumplió a los alumnos del Instituto Antonio Nariño en agradecimiento a la confianza frente a un tema tan importante como la ética en la comunicación, un compromiso que debe permanecer en el marco del respeto y la verdad a la hora de informar.